Nueva información sobre el caso de P. Diddy, Justin Bieber es visto después de tanto tiempo y de toda esta polémica y P. Diddy acusa al gobierno de Estados Unidos de estar filtrando la información para acusarlo. Tenemos muchas actualizaciones en este nuevo video. Yo soy Jorge Santana y bienvenidos. Ya te he hecho dos videos del caso de P. Diddy, uno de ellos hablando sobre Justin Bieber y otro un poco más general que te voy a dejar acá arriba y en la caja de descripciones para que los vayas a ver. Y en esta ocasión pues vamos a actualizar toda la información que ha surgido sobre este caso de P. Diddy que como ya había mencionado parece que va para largo. Lo primero que se debe de mencionar es que ya se había establecido una fecha para que comenzara este juicio. Se haría la primera semana de noviembre. Sin embargo, tras meter algunas apelaciones, el juez ha decidido que el caso se va a mover hasta el año 2025, iniciando con el primer juicio el 5 de mayo. En estos últimos días se ha visto que P. Diddy se ha reunido con el juzgado, con el juez, con sus abogados e incluso van sus familiares. Se puede ver cómo sus siete hijos llegan a visitarlos, algunos sobrinos, incluso su mamá, quienes pues hasta el momento, aunque las personas, los reporteros se acercan a hacer las entrevistas, pues ellos se han mostrado muy tranquilos, aunque no han dado ninguna declaración. En esta última reunión con el juzgado, solamente el diario Post pudo ingresar, pero no se le permitió tomar fotografías. Sin embargo, pues bueno, tenemos estos dibujos que son usuales que se hagan en este tipo de juicios en Estados Unidos. Y el diario dice que P. Diddy llegó pues vestido con la ropa marrón de prisión, saludó a su mamá, saludó a la familia que se encontraba en la segunda fila, abrazó a cada uno de sus abogados y fue cuando el juez dio la noticia de que se movería todo este caso para mayo del próximo año. Lo que se sabe es que P. Diddy, en este tiempo que ha estado en prisión, recibe las visitas de sus familiares, las visitas de sus abogados y que nunca ha estado solo, o sea, siempre están ellos acompañándolos. Y de hecho, se ha dicho que P. Diddy mostró una carta, bueno, sus abogados mostraron una carta en la cual se solicita que de aquí a que se haga el juicio, P. Diddy se ha puesto en libertad condicional, en libertad bajo fianza, ya que pues de esta forma pues él va a poder estar en su casa y el fiscal y todas las personas involucradas en esta decisión no lo han aceptado, ya que es sumamente pues peligroso que él pueda salir, ya que puede obstruir con la investigación, puede ponerse en contacto con algunas de las personas que van a atestiguar en su contra o a su favor, mover un poco la información y de hecho también temen que pueda huir, que se vaya en alguno de sus aviones privados, que se esconda en otro país, que se fugue. Y aunque en la defensa pues piden que pues lo dejen salir con un aparato para que estén rastreando su ubicación en todo momento y que pues también alegan que es realmente pues reconocido, que toda la gente sabe quién es y no podría escapar tan fácil, pues hasta el momento la fiscalía no ha accedido a esta petición, por lo que seguirá en prisión hasta que comience su juicio el próximo año. Lo que también se ha afirmado es que bueno, hasta el momento el juez había dicho que había aproximadamente 120 casos de testigos que iban a declarar en contra de PDV, pero que probablemente este número baje porque hay algunos artistas que están pues evitando que su nombre se manche en toda esa situación y están quitando los testimonios que ellos tenían, por lo que quizá pues estas 120 personas que se habían mencionado en un principio y que incluso llegó a mencionarse que podrían ser más, pues están siendo borrados de esta lista de testimonios y pues tendríamos muy pocos testigos en esta ocasión comparados con los que se tenían pensado. ¿Y qué está sucediendo con esta acusación que hacen hacia el gobierno de Estados Unidos? Resulta ser que PDV comienza a asegurar y también sus abogados que en realidad los responsables de filtrar toda esta información y los videos en los cuales se ve que él pues está agrediendo a su exnovia, videos del año 2016, incluso del año 2023, los está filtrando el mismo gobierno para crear una campaña de desprestigio en contra de Puff PDV. No es algo que está haciendo la élite como se ha venido manejando según el testimonio de los abogados, sino que es el mismo gobierno, el mismo fiscal que busca dar estas evidencias para poder retener y atrapar a Puff PDV. Esta es como una alegación que están haciendo los abogados, sin embargo, sí hay una respuesta por parte del fiscal y por parte del gobierno, quienes aseguran que ellos no tienen absolutamente nada que ver, que el video pues era de una cámara de seguridad de un hotel, que este video pues ellos no lo brindaron a la CNN, sino pues que quizá fue el encargado del hotel o fue alguna otra persona, pero que deberían quitarse de la mente esta idea de que están creando una campaña de desprestigio. Según con esto, los abogados de Puff PDV dicen que lo que el gobierno quiere es contaminar la visión del jurado, porque bueno, en este tipo de casos usualmente los que toman la decisión o quienes van a estar llevando a caso son civiles de Estados Unidos y pues tienen miedo que con las filtraciones que está haciendo el gobierno, ellos lleguen ya con una visión un poco alterada de lo que sucedió, con una idea, con un juicio ya previamente hecho hacia Puff PDV y que esto podría afectar el resultado final de todo este juicio del próximo año. Además, por parte de esta defensa, pues bueno, para seguir pidiendo que dejen en libertad a Puff PDV, pues están aclarando que es un hombre de 54 años, que tiene 7 hijos, que tiene necesidad de huir, pero pues hasta el momento no ha procedido información sobre ese respecto. PDV sigue en prisión esperando su juicio, ahora ya van a ser más meses, faltan 7 meses para que llegue el mes de mayo del 2025, entonces hasta el momento pues voy a ir actualizando lo que surja en cuanto a Puff PDV. ¿Y qué ha sucedido? Que han visto a Justin Bieber por primera vez después de que comienza toda esta polémica y las fotografías que los reporteros han logrado tomarle fuera de un hotel en Estados Unidos lo demuestran en una apariencia completamente demacrada. Se ve cansado, se ve alterado, no se ve como el Justin que solíamos conocer y esto es algo, una señal evidente de que Justin Bieber no está tranquilo con toda esta situación. Vive un momento difícil de su vida, aunque hay algunos medios de información que dicen que su esposa Hailey y que incluso pues el nacimiento de su hijo son como lo que lo ha estado dando, le ha estado dando esta fuerza para salir adelante y no caer en una depresión total. Sin embargo, pues está alejado de las redes sociales, esto ya lo sabemos, no ha dado ninguna declaración, no ha dado entrevistas y esto pues es algo lógico de suponer ya que independientemente de el tema de la entrevista, en el momento en el que un reportero tenga la oportunidad de estar frente a Justin, pues las preguntas se van a ir hacia todo este caso y pues aunque en esta imagen que vemos que va a ver a Justin con esta sudadera blanca, manejando muy delgado, se ve pues muy alterado, quizá a lo mejor hasta harto o con estrés de toda esta situación, pues también hay que recordar que los videos que han ido surgiendo a lo largo de estas últimas semanas, pues dejan a Justin en una situación un tanto confusa, ya que si bien es cierto que cuando Justin tenía 15 años y está el video donde PDD lo invita a pasar 48 horas, pues también hay otros videos en los cuales Justin se ve pues ya mayor, más grande, conviviendo con Puff TV en estas fiestas, lo que parecería ser alguna de estas fiestas, en entrevistas donde afirma que PDD es como su mentor, como su hermano y que probablemente eso también lo pueda estar poniendo en una mala situación. Yo también pues está haciendo viral esta entrevista en la que Justin Bieber asegura que pues está preocupado por Billie Eilish, ya que tiene miedo y quisiera protegerla de todo lo que sucede en este mundo del espectáculo. She's crazy, she's a superstar. I just want her to be a good example. It was hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, just turn their back on you in a second. If she ever needs me, I'm going to be here for her, but yeah, just protecting those moments because people will take for granted. I just want to protect her. I don't want her to go through anything I went through. I don't wish that upon anybody. Yeah, if she ever needs me, I'm just a call away. I want people to take a look at my story and hopefully my words can make a difference. I'm freaking married now and I got the best wife in the world. She supports me through so much. I'm really honored to be here. Sea como sea, había una relación entre PDD y Justin Bieber, quizá una relación de poder, algo pues que quizá no sea algo muy bueno para la carrera de Justin Bieber en este momento y es completamente comprensible que no haya dado declaraciones. De hecho, yo no pienso que él vaya a dar declaraciones o que hable pronto, a menos que la situación lo requiera, pero no creo que Justin participe de esta forma. Va a continuar de manera hermética con su relación con su esposa y con su hijo. Y pues hasta aquí esta es la información que ha surgido sobre el caso de PDD. Ya les hice otro video hablando también de las acusaciones hacia Beyoncé y Jay-Z y cómo ellos se defienden con sus abogados demandando a un presentador de TV. Te dejo ese video por acá por si no lo has visto y en cuanto surja nueva información, pues ya sabes que aquí te la voy a estar trayendo en video. Me ayudas muchísimo con tu like. Con el like, YouTube hace que mi contenido se siga viendo y a mí me indica que les está gustando. Así que por favor dale like si te gustó este video, suscríbete, activa la campanita. Te recuerdo que yo soy Jorge Santana y nos vemos la próxima.